Digo, Ricardo Ceronero, que nos hace viajar por esta Argentina, pero ella está que terminó, estuvo en la exitosa fiesta nacional del Chamamé. Vamos a ver la nota, ahí está. A ver. Desde Argentina se vino hasta Corriente, al anfiteatro Tránsito Cocomarola para vivir y sentir el Festival Nacional del Chamamé en su edición número 27. Aquí en Corriente se vive, se respira el Chamamé. Con las manitos, ¡hacemos fuerte! ¡Ahora! Verónica Barano, ella merecería ser Correntina, ¿no es cierto? No. Esa mujer cada vez está más linda, yo no entiendo. Está más linda. Ella es Correntina. Ah, es Correntina. No lo sabe, no lo sabe, pero es chamamésera. Yo la he visto bailar Chamamé, como todo el mundo, como todo el mundo que ha bailado hoy Chamamé en el Sosa Cordero. Fue increíble, como siempre, cada vez que cantamos nuestros temas, la gente se levanta, aplaude, grita, grita, zapucay, baila. Y ese espíritu festivo que traemos nosotros, se contagia a la gente. Así que estamos muy contentos. Muy contentos. Hoy fue un espectáculo hermoso. Como siempre, los espectáculos muy lindos los que hacemos nosotros. No olvidamos la letra. No nos olvidamos la letra, afinamos. Se olvidó la letra. Se olvidó la letra, es cierto. No, bueno, fue... Nosotros trajimos algunas cosas, un popurrí de temas tradicionales muy Correntinos, pero no podemos dejar de hacer el sobredo y decir, Chamamé, déjate, porque si no la gente nos mata. Fue un espectáculo muy lindo. Estaba la gente tranquila y se levantó, que es lo que nosotros queremos. Buscamos eso. Tupá busca eso y hoy lo encontramos en la fiesta nacional de Chamamé. Besos para ustedes. Y ojo que el Chamamé es un viaje de ida. Soy Ramiro Fernández Patria, el ministro de Turismo de la provincia de Formosa. Y quiero invitarlos a que terminen de conocer la Argentina, que vengan al litoral, que vengan a la provincia de Formosa, puntualmente a la localidad de Herradura, que es nuestra villa turística, para vivir lo que va a ser la decimoquinta edición de la fiesta nacional de la Corvina de Río, que se va a realizar del 10 al 12 de febrero. Un evento donde se reúnen los pescadores detrás de un pez muy, una especie muy única, como es la Corvina, que se localiza en pozos, en lugares muy cálidos, muy calientes. Y cuando uno encuentra una, tiene que volver a tirar porque allí está el cardumen. Algo muy lindo para aquellos amantes de la pesca, donde tenemos dos lanchas, una de motor de 70 HP y otra de 40 HP, para sortear entre todos los pescadores, donde entregaremos 45 mil pesos al primer premio de la embarcada Motor y 25 mil pesos la embarcada Remo. Realmente premios atractivos para aquellos que vayan y disfruten de estas tres jornadas, donde también van a haber espectáculos musicales, donde va a estar Axel, donde va a estar Capanga, la Bersuit, donde va a estar los de Imaguaré, van a estar las Totoras, los Totora, y un sinnúmero de artistas formoseños y litoraleños que van a estar cantándole a la naturaleza, cantándole a la biodiversidad, y que a partir de este tipo de eventos podamos encontrar oportunidades de empleo, de trabajo, de desarrollo, para tantos litoraleños, para tantos formoseños, que a través del turismo y la cultura estamos encontrando una oportunidad de desarrollo. Formosa es una provincia joven de tan solo 62 años de historia como provincia y que en los últimos 15 años hemos avanzado muchísimo en la gestión del gobernador Gildo Infran, con toda la infraestructura, con sentirnos orgullosos de ser formoseños e intentando ser más auténticos y autóctonos que nunca. No queremos copiarle nada a nadie, queremos aprender de aquellos que hicieron bien las cosas, pero por sobre todas las cosas queremos mostrar lo que nos hace únicos y diferentes e irrepetibles en el mundo. Por eso estamos con mucha emoción esperando que nos visiten en estas tres jornadas para sentirse también más orgullosos de lo que es la Argentina luego de que conozcan nuestra provincia y que vayan a hacer la pesca de la corvina de río. Formosa, hermosa, natural, sorprendente. Formosa quiere decir hermosa. Auspicia, Consejo Federal de Inversiones Organiza, Municipalidad de Arradura Gobierno de la Provincia de Formosa Gobierno de la Provincia de Formosa Gobierno de la Provincia de Formosa Yo por vos subiría una montaña. Yo por vos cabalgaría a pelo. Yo por vos me tiraría de 15 metros. ¡Y el 16 también! Yo por vos hipnotizaría un shakare. Yo por vos... Hasta acá está bien. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a la gente... ¡Gracias!